¿Me quieres ver la cara de estúpida? No chicos tampoco así pero bueno en este mapa también les puede servir para entrenar antes de ir a alguna partida bien importante antes de cualquier cosa este mapa es una cosa antes de comenzar con el video acá atrás falta la computadora que en videos anteriores siempre tengo atrás la computadora diciendo suscríbete pero en este video no lo voy a dejar ahí porque estoy reaccionando a todo lo que me pasé editando está el mapa lo más recortado posible para que ustedes puedan ver todo el mapa y bueno chicos vamos con el video A ver aquí primeramente te tocaría editar de esta manera que bueno es de una manera sencilla bueno no tan sencilla porque si tienes un mal internet así como el mío se te va a complicar un montonazo pero es de esta manera que tienes que ir haciéndolo Lo tienes que hacer durante todo el tiempo que tú puedas hacerlo o sea tienes que intentar hacerlo más rápido dentro de tus posibilidades y bueno después de eso nos tocaría esta parte de aquí Que es de la siguiente manera tienes que ir reseteando y editando reseteando y editando por todas las paredes que te vayan apareciendo y bueno aquí yo te recomiendo que lo hagas de diversas maneras puedes hacerlo como tú lo quieras una vez terminado eso te tocaría resetear o sea como lo están viendo en el video tienen que hacerlo de esta manera y si es que esto les parece muy poco o lo que sea ustedes háganlo dentro de tus posibilidades Si tienen 150 de ping lo que sea ustedes hagan dentro de sus posibilidades cada mapa que miren así tienen que ir haciéndolo todo o sea intentenlo hacerlo más parecido y sé que algunas personas que juegan a 0 de ping se deben estar riendo de esto Bueno aquí subes esta parte de aquí y esto de aquí creo que ya todo el mundo lo ha hecho o sea absolutamente todo el mundo ya haya hecho esta parte de aquí porque es lo básico pero bueno aún así yo fallo porque soy malísimo Terminado eso de ahí les tocaría hacer esto de aquí que es subir estas partes de aquí de una manera un poco tryhard y así con todo Todo esto de aquí todo este mapa está resumido o sea yo lo recorto para que ustedes no se coman 40 minutos de video aquí les tocaría practicar los 90 grados a lo pendejo como yo Tienen que hacer 90 grados hasta llegar a la parte de arriba donde hay un hueco para entrar ahí van a ver O sea yo también me siento moongral soy un crack soy un capo miren como hago parezco moongral Estas bien pendejo Bueno aquí chicos primero haciendo el tonto para comenzar Después se tocaría hacer esto de aquí que es ir poniendo una rampa y hacer doble dit poner una rampa bueno triple dit sería aquí una rampa y triple dit o sea con recetación todo por eso yo digo que este es uno de los mejores mapas porque tiene todo para mejorar absolutamente todo Ven como lo va haciendo o sea esto hacen los tryhard esto hace tifu esto hace mongral tifu mongral no se como harán esto tan rápido yo ahorita estoy sacándome la madre mi dedo ahorita poco más creo que mi dedo estaba quebranza ese momento que estaba haciendo esto porque realmente es difícil es completamente difícil Yo si lo hiciera solo hiciera doble dit pero aquí ya estoy practicando triple Después de eso nos tocaría hacer esto de aquí que es bajar de esta manera Editar la escalera bajar editar y así sucesivamente como lo están viendo en pantalla tienen que bajar 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 y bajar hasta llegar a la parte de acá abajo Una vez llegado a esta parte de aquí lo que tienen que hacer es subir y subir como pendejos así como les estoy mostrando aquí tienen que seguir subiendo subiendo tratando de no romperse sus dedos porque esto este mapa de aquí O sea yo tal vez conozca gente que ya en estas instancias ya acabaran el mapa ya dejaran ahí porque claramente demora bastante el mapa yo les aseguro que no van a terminarlo todo y les pongo el reto de que lo terminen chicos Les pongo el reto de que terminen el mapa ustedes Después toca esta parte de aquí que es jodidísimamente jodida pero igualmente lo logré no se como quebrándome un dedo creo pero lo logré Como ven van de esta manera así rápidamente van dando edit, 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 edit y edit hasta llegar a la parte de allá o sea aquí es resetear, resetear, editar Esto demora hartísimo así que yo siempre les resumo porque soy un crack, soy un maquinón para que no se pierdan en el mapa y lo hagan de la mejor manera posible Terminado eso les tocaría hacer esto de aquí que es editar la pirámide y esto es lo peor que me sale a mí absolutamente esto es lo peor que nunca me sale bien esto O sea les juro que esta parte de aquí nunca me sale bien pero igualmente lo intenté lo mejor de mí Terminado eso les tocaría hacer lo típico de toda la vida que es bajar, bajar, bajar editando Y a la vez te hace sentir un tryhard Hecho eso les llegaría a esta parte de aquí que es editar, o sea restablecer, editar, restablecer, editar, restablecer, editar Y aquí como ven ya estoy haciéndolo más rápido porque ya está más caliente mi pulso, mi dedo, mi maquinón de dedo Y aquí es ir moviendo las rampas al lado contrario, así de esta manera, tienen que subir, subir, subir y así sucesivamente hasta llegar a la parte de arriba Que es esta de aquí que tienen que bajar, o sea aquí no sé ni cómo comentarles porque está rapidísimo Pero igualmente tienen que hacer lo que están viendo en pantalla, tienen que bajar, editar, bajar, bajar, bajar Y no sé cómo mierda comentar esto pero de esa manera tienen que hacer Y terminado eso les tocaría hacer esta de aquí que es un triple edit o cuatruple edit o como mierda lo digan ustedes Pero es de esta manera que tienen que ir haciendo, es un círculo vicioso aquí, bueno no círculo vicioso, un círculo aquí que tienen que hacer esto Lo mismo, editar la escalera, reeditar, hacer esto, dar la vuelta y se encontrarán de nuevo con esa pared y así sucesivamente Terminado eso les tocaría uno de que es de triple edit en esta manera o cuatruple edit, o sea no sé cómo explicarles realmente Pero bueno, terminado eso les tocaría editar para abajo las pirámides, o sea a lo loco así Cosa que creo que hasta el momento ya mi dedo ya estaba con una fractura Esta parte de aquí la tienen que ir editando de esta manera y ir subiendo cada vez que la editan Terminado esta, tienen que hacer esto y aplicar la de salto de Mundral Bueno no sé quién inventaría este salto pero bueno ahí está Tienen que hacer esto, pero no lo que yo hice, tienen que quedar arriba Terminado eso les tocaría hacer otra cosa parecida pero un poco más difícil Ir subiendo, a ver sería editar las dos de arriba y resetear y editar Y así sucesivamente tienen que subir y subir y subir Hecho eso hacen lo típico de toda la vida que es bajar, bajar, bajar así Hecho eso tienen que hacer esto de aquí que claramente es jodido porque tienen una cosa de esas que te da velocidad Pero aquí viene lo concreto, aquí ya te tocaría editar de una manera lenta y después de una manera rapidísima Así como lo estamos viendo en pantalla Aquí les tocaría ir en impulso, impulso, impulso y se bajan acá abajo Una vez aquí lo que tienen que ir haciendo es el doble edit Aquí ustedes pudieran poner una pared pero igualmente no les recomiendo porque solo les recomiendo el doble edit y ya está Bueno una vez llegado aquí les tocaría hacer esto de aquí que es ir así y hacer doble edit acá abajo y editar Así como lo estamos viendo en pantalla casi que no sé ni cómo comentarles porque o sea what the fuck Y aquí tienen que ir reseteando y editando y de esta manera tienen que llegar a la parte de acá A la parte que les impulsa para arriba y una vez que les impulsa pues más de lo mismo Tienen que bajar, bajar, bajar Y aquí viene la parte finalísima, la parte final de este mapa que es editar hacia abajo Y una vez terminado pues el mapa ya estaría completamente terminado Esto es un resumen ultra mega rápido porque yo Pero bueno chicos si ustedes quieren mejorar realmente pues hagan estos mapas que yo les estoy dejando También les estaré dejando el mapa de AIM acá arriba que para mí actualmente es el mejor O sea el número uno, el máquina fiera, el potente, el mejor mapa para AIM Y bueno chicos espero que les haya gustado un montonazo el mapa que me ha costado un montón grabar O sea he estado como una hora grabando o sea que les salga todo bien Y la edición y todo espero que valoren eso chicos Dejen su like y su suscripción que me ayuda un montonazo a seguir creciendo Y bueno hasta la siguiente, chao chao Con entrenamiento puedes ser un X-Men ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!